¡Nunca tanto un producto de Camilo! Camilo, pero estoy que estemos adentro del placar. Ay, que ese es un placar. Ya estamos... Un segundo para que compartan en su perfil. Ya. Buenas tardes, o buenas noches para algunos. Hoy, siguiendo con las actividades de este ciclo festival de Booth Records, es un encuentro muy especial que vamos a tener ahora, puesto que es una idea que siempre, en realidad, tenía también de generar, como dentro de Booth Records tener siempre un espacio para las músicas de improvisación. Y todos los participantes que hoy están aquí, todos los invitados que hoy están aquí, son gente, bueno, por la que he tenido siempre una admiración, un respeto. Y todos, además, son, digamos, gente que pertenece como a una nueva generación, ¿no? Y que, digamos, yo me he topado un poco en el camino con su trabajo y he descubierto toda una, como toda esta nueva generación, ¿no? Toda una nueva forma de trabajar, de hacer las cosas, de conectarse. Y justamente creo que ese va a ser un poco el tema de hoy, ¿no? Como hablar de esta red que se ha gestado y del economismo, de que lo que hacen está... El tipo de música que hacen está relacionado con eso mismo, ¿no? Con generar esos vínculos. Quiero presentar entonces a Violeta García, de Argentina, César Bernal, de Chile, a Camila Nevia, de Argentina, aunque ahorita desde Suecia, ¿no es así? Y a Camilo Ángeles, de Perú, recién llegado a Perú hace unos minutos. No, a México. Y Concepción Huerta, desde México. Y bueno, también está Carlos Quebrada, de Colombia, pero que espero que se conecte en algunos momentos. Y bueno, quería darles la bienvenida a todos. Creo que nunca hemos estado reunidos todos, digamos, pero hemos estado parcialmente reunidos. Y quería, bueno, darles la bienvenida. Y rápidamente quizás empezar un poco con la pregunta de ¿en qué momento o cómo empiezan a descubrir que hay la posibilidad de pensarse no solo como una escena local, sino como una escena que tiene otro alcance, ¿no? No solo latinoamericana, yo creo que ya es... Hasta cierto punto hay una red medio como global, ¿no? Pero ¿en qué momento empieza eso? Bueno, voy a comentar algo. Hola a todos. Nosotros en el 2016, no, en el 2016, sí, 15, empezamos con Camilo y Carlos a armar como una red de improvisadores a través, armando TVNREC como plataforma. Y creo que ahí, como que justo estábamos viajando mucho, Camilo volvió a Perú mucho, yo y Carlos íbamos a Bogotá, a Colombia, y pensamos como la importancia de esta música de eso, de generar puentes y vínculos y cómo solo a través de lo colectivo se pueden lograr como cosas más potentes y circular más la obra de cada artista en ciudades grandes dentro de Latinoamérica. Entonces, como empezamos a pensar TVL como una plataforma para conectar a mí, colegas, artistas que nos gustaban y admirábamos. Y nada, también ya como motivado por BuRécords como inspiración de que era un poco lo que venías haciendo vos, Luis, y que estábamos yendo mucho a Perú, con nicotina. Se fue en esa época, como en 2015, por ahí, que empezamos como a armar. Sí, la primera vez que fue Sales de baño a Lima, creo que fue en 2015. Y ahí nos encontramos con César también, empezamos a armar esto de Sales fue a Valparaíso, después vino Cola del zorro acá, un festi que armamos, como que a circular un poco, armar movidas. Sí, y es súper interesante igual, porque nosotros acá partimos como en el 2013 con un colectivo que era colectivo de UNCT también, que era efectivamente eso, era como alojar a artistas relacionados a la improvisación y la música experimental que pasaran por Valparaíso y nosotros brindarle todo nuestro apoyo, nuestro amor, armar las producciones, ¿no es cierto? Así partimos. Y fue el Sebastián Tavia, funcionario público que están mirando, quien me invitó al festival de Chachapoyas. Ahí yo me crucé con Luis en un festival que armaba Juxey, en la Amazonía peruana. Y de hecho ahí nos hicimos amigos con Luis y fue una locura, porque claro, nos hicimos amigos, porque estábamos todos viviendo en una casa como encerrados por no sé cuántos días y estábamos en Chachapoyas, también una ciudad súper especial. Volvimos a Lima y cuando llegamos a Valparaíso, Luis nos dice, oye, te aviso muy encima, pero están unos amigos, sales de baño en Santiago y ven la posibilidad. Pero esto fue un día, a mí a martes hace, y el día viernes estaban los sales de baño en nuestra casa, en casa de reposo, ahí en un cerro de Valparaíso, tocando en una fiesta que armamos así, cola de zorro, sales de baño y don Fernando, una fiesta en nuestra casa, pero nada, cabaret místico. Estuvo muy buena esa fiesta. Y ahí, claro, como dice el aviso, ahí empezó la otra historia, a cruzarnos, y creo que también es parte de la naturaleza de esta música, compartir, colaborarnos, apoyarnos, creo que es súper importante eso que sea como de forma muy orgánica, igual, o sea, de hecho las caras que veo acá es producto de esas mismas explosiones de encuentros que se van resumáticamente ahí expandiendo. Los demás, Concepción, Camila. Yo creo que, bueno, que para mí es muy importante lo que lo que hicieron en el chique de TBL, la verdad que siempre fue como para mí también como una gran motivación y un espacio de experimentación importante. Entonces, yo creo que a partir de eso tener un espacio de amigas donde fuese tan abierto y como que te motiva a seguir creando, a tener, viste, como un lugar donde poder encontrarnos, ¿no? y eso principalmente y también eso motiva a generar otros espacios que están vinculados como otros o sí, otros espacios de como de conciertos y también el colectivo que armamos con Viole, con más compañeras de improvisadoras, como que la idea también de poder vincularnos con artistas de otras generaciones que comparten como otras visiones, ¿no? Me parece que es muy interesante y es algo que a mí me ha cambiado mucho, me ha transformado un montón eso, como no estar siempre en el mismo circuito cerrado, sino que tratar de abrir un poco más y compartir más con diferentes personas, ¿no? y eso es hermoso, de hecho hace poco me pasó que conocí a una improvisador que tiene 81 años y la verdad que para mí fue como una gran inspiración ver lo optimista, lo interesado en juntarse a tocar, aparte se vino con todos sus instrumentos que era una cantidad de no sé, saxo, tenor, clarinete bajo, clarinete del soprano, una bolsa llena de flautas y decís wow, esa energía no se acaba y es eso, ¿no? como querer seguir conectando, creando espacios de experimentación y de encuentros, ¿no? También extraño un poco eso estando desde acá porque, bueno, ahora estamos viviendo un contexto muy particular en todo el mundo y nos está faltando eso en la mayoría de los lugares, ¿no? así que también considero que este tipo de espacio que sea virtual es re importante porque sigue esto de poder conocernos de poder charlar de compartir es muy hermoso. Bueno, pues igual yo siento que justo pues ahora por la crisis que estamos viviendo en todo el mundo creo que como decía Camila un poco como que es muy importante compartir desde el lugar que sea porque o sea los espacios virtuales o sea conocer otras personas este a mí bueno personalmente solo me ha tocado tocar con Camilo por ahí del 2017 claro nos conocimos por Martín Escalante Escalante y justamente como unos amigos acá estaban abriendo un espacio y Camilo y yo fuimos los primeros que inauguramos el espacio pequeño foro independiente alternativo que por la propia crisis de ahora pues desapareció ¿no? Entonces también siento que eso nos va a hacer falta en el futuro o sea como cuando pase un poco esto seguir generando estos espacios desde los lugares que sean si son físicos desde la virtualidad y seguir haciéndolo porque bueno no sé creo que a todos nos ha pegado mucho el sonido también es un incidente como bastante físico ¿no? y para mí sí es totalmente el estar presente y pues escuchar presencialmente ¿no? Entonces también si esto se alarga más tenemos que buscar opciones para compartir ¿no? desde el lugar que estemos Sí y a nivel estético es algo que siempre me ha intrigado claramente cada uno parte de una tradición una historia ¿no? este y hay modos y gustos y qué sé yo que de alguna forma definen ¿no? el estilo de cada uno ¿cómo eso o sea ¿qué sienten que ha ocurrido al momento de empezar a interactuar todos? ¿sienten que han habido como barreras inicialmente o sea como que ha sido fácil como como que hay no sé este cosas que no hayan sido tan sencillas de conciliar inicialmente o creen que este es un lenguaje en el que fácilmente se pueden entender musicalmente siempre bueno quizás es algo que depende de muchas cosas en verdad ¿no? es una pregunta bien amplia quizás porque o sea desde ya es bueno como estamos reconociendo todo desde aquí esta disposición a por ejemplo viajar o encontrarse con gente que no conocemos a hacer algo que más o menos tenemos una idea de que puede ser pero tampoco lo sabemos en verdad y creo que hay un montón de factores que pueden como definir eso ¿no? pero o sea al final en una síntesis enorme así quizás el tocar junto a alguien más improvisando es como 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 si fuera conciliar algo conciliar cualquier cosa entonces de repente no hay como un como un rollo tan reflexivo sobre la estética de lo que el otro puede tocar o solo lo que uno está haciendo sino que justo hay como esta chifa despierta de encontrarte con alguien y solo o sea solo saber que vas a sonar ¿no? que vas a hacer música normalmente antes eran situaciones en vivo y entonces todo era completamente diferente ¿no? Sí o lograr hacer convivir las estéticas creo que también la improvisación libre tiene esto de que hay estéticas muy marcadas dentro de lo que es la improvisación libre en general como género práctica y para mí al menos lo nutritivo de tocar de ser improvisadora es eso de poder dejarme influenciar y también poder a veces incomodarme o ponerme en lugares que que me saquen de lo que de mi mundo estético ¿no? de que que a los lugares a donde suelo ir y eso está no sé como artista me parece que también es a mí al menos me nutre me ha tocado no sé colaborar o improvisar con gente que es de otra estética y capaz no sé si es igual no puedo no sé si puedo decir que es mi punto de vista bueno pero sí también uno va viendo o sea no tampoco es que vas viendo con quien tocar y con quien te toca cruzarte o con los cruces que a veces suceden suelen tener algunas conexiones estéticas también es algo medio humano es como me interesa también la persona de televisión y tal no sé es más claro sí o sea eso también solo estaba como concentrado pensando en en esa cosa de encontrarte con alguien que no conoces pero bueno sí hay hay una planeación pues hay o sea sabes quién es la otra persona y hay una decisión de hacerlo sí también como que esto como lo humano como de armar estos vínculos musicales y extra musicales y como cuando estás improvisando de todo se comparte ¿no? como que es y para mí eso no importa quizás de dónde de qué mundo venga cada persona musical pero sí es como quizás conectar con el sonido y de esa manera entendernos y poder compartir y poder potenciarnos pero la verdad que una de las cosas a las que por lo menos personalmente estoy muy agradecida de haber tenido tantas amigas con las que poder juntarme a tocar y hacer proyectos eso es hermoso sí para mí también siento como que justo la improvisación tiene un aspecto totalmente orgánico y de mucha presencia siento que más a mí me ha tocado más que pensar de qué lugar viene la otra persona es como sentirlo en el momento y estar con mucha disposición a escucharlo y creo que ahí es donde se vuelve una cuestión más orgánica porque tú respondes también muy al instante conforme a lo que vas escuchando y sintiendo y pues justamente siento que por ahí es como lo más interesante como que hay veces que hay unos resultados unas conexiones súper fuertes y unos vínculos muy fuertes otras veces que te desconectas del espacio y del lugar y no sé como que pueden pasar muchísimas cosas mientras estás improvisando y creo que justamente eso es algo muy lindo porque pues no hay lugar a un juicio sino como que justo hay unas ganas de compartir y disposición de crear algo en conjunto siento Sí es súper interesante como a eso que hablan bueno que hemos topado acá lo que hemos hablado que es como ese acto ritual de tener la disposición de escucharnos ¿no es cierto? y como juntarnos alrededor del fuego y solamente escuchar el fuego y toquemos así como algo que se concentra desde la materia misma que es el sonido las vibraciones que tanto extrañamos ¿no es cierto? pero claro yo creo que a mí en lo personal me gusta cuando a veces me encuentro con personas que no engancho a una estética tan como que es provocativo y te hace y te obliga a entrar como en otras preguntas mientras uno toca ¿no es cierto? y como que te hace desenvolverte de una manera que quizás con con pares así que ya has tocado o que hay un trabajo o uno conoce el trabajo uno sabe para dónde va o sea entonces lo personal me parece súper interesante eso y es súper mágico de la improvisación eso de encuentro un poco que te da este mundo de improvisadores que uno piensa que uno va a hacer algo pero de repente el mismo improvisador llega con otro set y ya es otra cosa es otra estética es electrónico como mezclamos el electrónico con trabajo no sé entonces es súper interesante como esa plasticidad esa plasticidad esa no rigidez y como que somos creo que un somos un grupo humano que estamos acostumbrados un poco a esa plasticidad a escucharnos mucho a respetarnos y a encontrarnos desde el sonido y eso es súper interesante a mí me pasó una anécdota súper buena que fue donde sacamos el último trabajo con la bio el 2020 que me escribió Anders Abelset que es un saxofonista noruego y me escribió que quería venir al paraíso y lo ayudaba ya armamos concierto y en eso le dije a la bio con Carlito le dije oye me ayudaron a armar una fecha en Buenos Aires y yo sin conocer a Anders antes que llegara a mi casa ya tenía una gira con él en Buenos Aires entonces fue fue re loco porque claro y más encima al momento que íbamos a grabar en el estudio con Carlos al final no quedó el disco con Anders y quedó el disco con la bio que ni siquiera habíamos pensado en tocar entonces como ve esas cosas que suceden creo que es lo interesante y es lo rico que tiene nuestro la improvisación en sí y a pesar bueno un poco pensaba he visto casos dentro del mundo de la improvisación a nivel global internacional o sea donde sí hay como estilos y hay improvisadores que o sea digamos se especializan en una forma de tocar y no necesariamente tranzan a veces es como que se escoge con quién improvisar digamos como que hay cierto ordenamiento también en ciertos circuitos de improvisación entonces yo quería preguntarles si ustedes por ejemplo sienten que existe un estilo o un modo de llevar esta práctica de improvisación por ejemplo que sea específicamente latinoamericano o no o sienten que finalmente es una cosa como que tiene una especie de neutralidad que puede ser afín al estilo de otros lados qué difícil quizás pues yo siento que hay una voz en latinoamérica en la escena de la improvisación y el noise muy fuerte muy grande que si bien coincide con muchas estéticas de otras escenas que no es latinoamérica si hay como una intensidad una no sé como también pasa mucho nos atraviesa mucho la autogestión que eso no pasa ni en Europa ni en Asia en Estados Unidos lo autogestivo lo más lo colectivo o sea es muy fuerte y tiene como otro encare no sé si en la estética de qué música quizás más en el noise sí no sé qué opinan algo parecido quizás no hay hay unas o sea hay creo que hay generaciones de improvisadores en América Latina mayores no sé qué tan conectados estaban pero siento que recién ahorita en este chat me estoy dando cuenta de que sí es un grupo de gente que somos de distintos lugares de América Latina y que estamos súper conectados o sea que estamos súper conectados ya lo sabía pero no había caído en cuenta quizás de 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 que sí si hay una movida o sea es es global también y en verdad creo que como latinoamericanos también estamos todo el tiempo mirando lo que hay en el en el mundo entero y y los o sea los sistemas de la industria de la música o los lugares que tienen la música o la música similar a la que nosotros hacemos en el norte global tiene condiciones completamente diferentes no no sé no o sea tampoco pienso que que hay porque como o sea no quiero pensar en abanderar la la precarización o algo así pero sí definitivamente pues nos atraviesa la autogestión en como en los órdenes en los que en cada lugar puede suceder la autogestión y con la pandemia ahorita es eso pero a la potencia pucha como infinita porque o sea de lo poco que puede haber es todavía más autogestivo y es autogestivo como a pesar de medidas de orden global sanitario que yo sé que son distintos en cada lugar también pero no lo sé no sé es un momento difícil también mucho que hablábamos con Viola cuando éramos vecinas en un momento de oro hablábamos mucho sobre sobre lo político en esta música y sobre la importancia también para nosotras o por lo menos cuando lo hablábamos ahí de decir como de juntarte a improvisar también con gente que tenés esta conexión y esta búsqueda también desde lo político porque es importantísimo es como una música que rompe con un montón de estructuras y y en Latinoamérica especialmente también es muy fuerte esto y también todos los movimientos o sea el movimiento feminista y todos los movimientos que nos ayudan también a luchar por vivir en un mejor espacio y o sea todas las cosas que nos atraviesan a diario ni hablar ahora de la pandemia creo que están muy reflejadas en la música que hacemos y en el arte que hacemos y creo que 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 es muy difícil o sea podés juntarte o sea es difícil armar quizás para mí proyectos con gente que no tiene su visión no sé qué piensa el resto pero a mí me pasa eso como que siento que es necesario poder compartir ideas más allá de sonidos y creo que están muy relacionados y también todos los ciclos que se generan TBL más todo lo que sucede en distintas partes de Latinoamérica ha atravesado por esto y existe también por esto y es una resistencia también a todo lo que quiere hacer desaparecer las fuerzas que tratan de que esto desaparezca y es como no sé una resistencia ahí pero definitivamente obviamente se relaciona con otras o sea nos juntamos y tocamos y hacemos cosas con gente de otros lados y el diálogo es increíble también como es la la riqueza también de la improvisación sí también acá es como siento que no tenemos nada que perder como cuando ya uno lo hace todo y no tiene el sustento ni que responder a nada ni a una institución ni a un ni a alguien que te está bancando como que también el como el desagote o el no sé cómo decirlo pero tiene yo lo escucho como en el noise que hay y en los grupos en los proyectos de música nueva que hay en Latinoamérica se escucha como una otra intensidad no siempre depende de la estética pero para mí sí es como eso de todo por el todo porque no ya está no hay nada no sé igual yo creo no sé no importa nada ya está no sé sí creo que como decía igual Camila igual nosotros claro como que creo que como nos formamos en mi caso me formé como músico y uno se forma con un eso cultural muy fuerte que no es ni siquiera nuestro o sea se forma con un pensamiento eurocentrista de la música no es cierto en el caso de las personas que estudian jazz no es cierto como toda una visión muy yanqui de cómo cómo hacer las cosas yo creo que como creo que es importante encontrarnos desde ahí también desde lo que somos como como los países que estamos reunidos acá y ir sacándonos un poco esos carones y ir encontrando otras formas no es cierto o sea lo pienso o sea llevándolo al campo de la música contemporánea un poco más indeterminada hacia el grafismo no es cierto hacia un poco más la libertad de la anotación muchas veces no hay espacio para la academia y no sé y en el caso de la improvisación tampoco porque dicen ah no pero es que ahí tú estás trabajando con partituras gráficas y yo digo pero cuál o sea cuál es el problema por ejemplo cuál es el problema de los cruces o sea entonces creo que estar nosotros también como que ya no necesitamos estar como en esos nichos así como ah no yo soy solamente improvisador no yo soy solamente noise no yo hago solamente ambient entonces no o sea creo que algo interesante que pasa y que veo acá eso que no no tenemos por qué seguir como aunque siempre van a estar porque es parte de nuestra historia como esos procesos tan potentes que nos van marcando entonces creo que es importante en el caso yo pienso yo como profesor también a los chicos hacerlos escuchar otras músicas decirles que el contrabajo no es solamente la visión de orquesta o el walking del jazz que escuchen no sé a estas personas escuchen otra estética y para eso tenemos que estudiar de otra forma admiren el sonido de otra forma para eso no es entonces creo que es importante como políticamente ser como una activista de ir cambiando esos cánones que tenemos tan marcados que creo que son como un pequeño cáncer de la aristocracia europea que quedó acá en latinoamérica y que quieren las bellas artes y que quieren esto es así porque es así y las grandes obras creo que lo que estamos conversando acá no apunta hacia allá entonces eso como que yo siento que es muy pesado si la hegemonía cultural que tenemos de Europa y Norteamérica y hacia allá tenemos que sacarla y ser lo que somos o sea somos personas latinoamericanas del siglo XXI pero por ahí no sé muy bueno sí pues no sé en qué opinan todos pero yo siempre he sentido que es es horrible esa sensación de de división por como por corriente estética de la música o esa ya saben la sobre catalogación de lo que sea o sea no no sé a mí siempre me ha incomodado totalmente también entiendo o sea tú tú sacas algo al mundo sacas tu música al mundo y el mundo decide entender o sea recibirlo entenderlo y nombrarlo con el lenguaje que tenga para nombrarlo y ok pero pero es extraño que o sea que nunca que hayan como haya habido tanta carencia de estos espacios en donde se pueda conversar como que no o sea no tenemos intención o sea donde se puede decir que no tenemos una intención de de dividirnos por estética o sea no sé pues o sea bueno ni hablar o sea creo que todos aquí hemos programado conciertos ciclos de conciertos o mini macro festivales y cosas por el estilo y y claro o sea es buena idea mezclar cosas distintas o también es buena idea hacer una cosa como que muy ordenada y de proyectos similares o de gente similar ambas cosas pueden ser riquísimas y ok también pero en ningún momento hacer una cosa o la otra tendría que tener como detrás de eso una intención de dividirnos a catalogarnos no sé qué opinan bueno yo lo quería para complementar este un poco lo que dice Camilo que quizás pueda abrir más la pregunta pero me pregunto yo si esta catalogación no está como estrictamente asociada a la idea de profesionalización también creo que como que hay cierto escalonamiento digamos en la carrera de uno que como que cuando accedes a esa catalogación aparentemente es porque estás en una especie de peldaño distinto entonces no sé qué relación o sea también qué significa o si por ejemplo la improvisación libre qué significaría que se profesionalice o sea cuáles serían las condiciones de profesionalización de la improvisación libre o sea llegar a ser un circuito estable de improvisación cerrada autónoma o más bien siempre ser un lugar más bien inestable yo creo que siempre van a convivir los dos porque claro efectivamente dentro de Latinoamérica vamos encontrando algunos festivales que se van armando pero es imposible partimos de una música que podríamos hablar que es de una contracultura no es cierto entonces como que negar como el under y todas esas explosiones que se dan de manera orgánica no es cierto en las ciudades y en gente también joven que no necesariamente está en los circuitos porque se van armando pequeños ejes de puestos así como que ah ya nosotros ya nos conocemos y tenemos estos festivales pero va apareciendo gente nueva que va apareciendo con nuevos espacios con nuevas ideas creo que se ha funcionado un poco así pero por lo que decís tú igual yo creo que es importante es como tener un espacio y ganar un espacio en donde tengamos mayor calidad de mejores condiciones por ejemplo pienso en el festival acéfalo acá en Valparaíso que es el festival que hace Toto Álvarez un improvisador de lo más antiguo acá de la región cachai y de Chile creo yo y claro es un festival que sé que lo ha hecho siempre desde la autogestión y con una curadoría así súper buena o sea han pasado tremendos artistas por acéfalo pero claro una vez se gana un fondo del Estado por ejemplo porque también esa no clasificación dentro de estética y estilo también te limita para postular a ciertas cosas como que yo no sé si pensando y ver música no sé si da como para hacer un festival de improvisación dentro de qué línea no sé como que ahí yo creo que encuentro razón con lo que dices tú como con esos con esos nombres no es cierto pero creo que sería súper lindo tener como una red de festivales un poco más activa y que sean que sean potentes en el tiempo también que tengan en el caso de Lima yo conozco la trenza que yo cuando me encontré con la trenza me acuerdo que ese año estaba bueno estaba Nicolás Collins y estábamos nosotros estaba Martín Escalante y se daba un cruce estético súper rico que era maravilloso así sentarse a escuchar un concierto del Nicolás después del Martín después veníamos nosotros con un dúo de los trabajos cosas totalmente diferentes claro se cortó es más específico no sé ahí volví disculpas no sé como que creo que eso pienso pero creo que las dos conviven y las dos se necesitan también ¿alguien más que mencionar Concepción? yo hace poco pensaba que que en o sea cuando era normal ir a conciertos y cuando podías elegir a qué qué música iba a escuchar elegir ir a escuchar algo que sea de improvisación libre tenía como un efecto diferente en el sistema capitalista o porque vas a escuchar algo cuyo resultado no conoces en verdad ¿no? o sea es siempre incierto y o sea me parece que tiene es como diferente pensar en invertir tu tiempo dinero y energía en ir a escuchar a no sé pues los Rolling Stones en un estadio que ir a escuchar esta música que en verdad nunca sabes qué va a pasar igual si no es o sea y por eso no tiene que ser estrictamente improvisación libre tampoco si hiciéramos un increíble ensamble nosotros cinco y Violeta escribiera la música o sea aún así eso no te no te dice nada no te dice que no sé o sea no es ir a escuchar no es no es no es el mismo no es la misma expectativa que te produce comprarte tu boleto a los Rolling Stones o a cualquier otra cosa algo que sabes que es algo que está ya justamente tanto más en la catalogación pero me o sea te quería preguntar Luis por qué crees que o sea por qué relacionas lo de la catalogación con 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 un circuito profesional o sea no lo lo preguntaba o sea yo no estoy seguro tampoco de eso pero sí siento que que digamos este un poco lo que dice César como que son como dos mundos que conviven de hecho como que hay un nivel que como lo underground que digamos que sería como el caos literal donde nada tiene del todo una forma donde las cosas pueden ser como amateurs y donde ocurren cosas que pueden ser absolutamente fascinantes y cosas que definitivamente quizás todavía están simplemente ocurriendo y esperando que adquieran un poco más de forma ¿no? este pero digamos que en ese en ese espacio digamos este de lo amateur por así llamarlo entre comillas este es como es como que uno se lo ve como un como un no sé pues como un lugar no redituable por así decirlo ¿no? y más bien cuando ya asciendes y ya entras a un circuito estable y te invitan a un festival de improvisación a un festival de no sé pues X es porque ya le ha sido reconocido como tal ¿no? obviamente son como o sea no es que yo crea en esos sistemas necesariamente o sea en lo particular siento que justamente este ámbito de lo underground de lo que a veces no tiene forma y de lo que puede verse como amateur suele ser siempre mucho más estimulante e inspirador ¿no? pero claro o sea digamos uno vive entre ambos mundos ¿no? que creo que es este lo interesante de hacer estas cosas ¿no? y no sé o sea creo que puede ser un poco la experiencia de muchos de ustedes también ¿no? no sé sí y yo creo que igual pasan muy pocos casos hay muy contados con los dedos de las manos de los improvisadores que giran bueno ahora con este contexto no sé qué estará pasando pero giran y viven de tocar en circuitos oficiales no sé también es una música que no es para masas ni para mucha gente y nunca lo fue como que uno ya sabe también el lugar que que tiene ¿no? como en las sociedades o en las las escenas pero el underground sí esto entre lo underground y oficial creo que es es la única opción y no te garantiza que puedas vivir siendo empleador y no tengas que hacer un montón de otras cosas me parece va menos acá en Buenos Aires sí pero no te lo da lo que es una fecha oficial para mí no te da lo que te da el underground como eso de estar tocando ahí al lado de las personas y con un lugar que no se sucede otra cosa ahí sucede también ¿no? hay una eso es bien interesante ¿no? porque hay una adrenalina especial en los lugares inseguros ¿no? este como tocar en un espacio no sé pues una casona abandonada con una organización bastante modesta digamos y donde de pronto puedan puedan cerrar el lugar en cualquier momento ¿no? y que ha pasado muchas veces en Lima eso ¿no? claro igual está bueno que eso que los festivales o las fechas importantes sean como la excusa para poder viajar y así uno se arma una cantidad de conciertos dentro del under y yo creo que así lo hacemos un poco acá porque claro te armáis una fecha en un festival y después te armáis en esa casa te armáis en la casa ocupa te armáis en el espacio en el bar alternativo entonces creo que se da y por eso conviven así y hoy yo creo que eso tiene nos armábamos nos armaremos amigo nos armaremos pero ya no sé y ustedes por ejemplo que o sea por ejemplo mi mi como mis mis ganas mis intenciones con hacer música en vivo creo que han cambiado han cambiado mucho y no siempre sé hacia qué dirección ¿por qué? ¿cómo? bueno pienso que era muy 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 importante para mí tocar en vivo cuando se podía tocar en vivo regularmente y quizás demasiado y pues o sea no estuvo como tan mal una pausa al principio a mí a mí me mató porque para mí esta música si no tocas en vivo es como exacto no o sea ha sido un buen tiempo como para hacia adentro y estudiar volver no sé como rearmar cosas o armar cosas nuevas obviamente toda la explosión de la virtualidad y todo el potencial que tiene la música en el espacio virtual o sea también hay toda una parte enorme de la música que no nos necesitaba ahí tocando en vivo y no lo saben pero me perdí me olvidé pero estaría bueno que se continúe por ahí ah que cambió claro o sea por ejemplo ahora voy a tocar en algún lugar en vivo quizás acá en Ciudad de México o sea donde sí que hay más cosas activadas pero mi idea al respecto ha cambiado no sé exactamente de qué manera pero sí me ha cambiado no sé qué han sentido de ustedes por ejemplo viole que todavía se puede hacer TVL Rec conciertos bueno se pudo claro acá se activó todo en diciembre por ahí volvió todo como los conciertos fue increíble ahora se frenó todo otra vez no no sé yo creo que uno vuelve con más no sé sucedieron conciertos muy increíbles en el verano con otra intensidad la gente había estado gorda muchos músicos que no habían tocado con otra persona a mí por lo menos personalmente cuando me volví a juntar a tocar con alguien o con un grupo grande fue muy emocionante como lo vi demasiado como algo muy fuerte no había sentido nunca creo yo creo que lo que quedó en evidencia es es como la precariedad ¿no? con la que trabajamos y me parece que eso para mí fue lo más fuerte como el desgaste físico y saber que que parte de nuestro trabajo es es dar un montón y siempre de más y que el sistema no esté bien armado no está presente claro no está y y creo que esa pausa dejó en evidencia eso pero muy fuerte y por lo menos las cosas que estuvieron sucediendo ahí en Argentina es que después volvió un poco peor porque los lugares ya ni siquiera cobraban entrada ¿entendés? todo es a la gorra sí eso fue terrible claro claro es como o sea a mí me está pensando en un montón te puso más el poco sí como pero también los lugares tenían que sobrevivir y estaban como o sea había como tuvo un abandono a artistas pero también un abandono a los lugares autogestionados o centros culturales entonces es toda una rueda y un círculo de que bueno somos todos artistas mismos los dueños o los que tienen los lugares que están intentando que vaya la gente no sé es como toda una gran crisis que creo que que va a traer algo un montón de energía y no sé esto sigue así es como algo va a cambiar y va a suceder a nivel como creativo yo creo que sí creo que siempre que atravesamos alguna crisis genera también algo como cuando nos nos encontramos y para mí también fue como dijo Viole cuando volvieron o sea la vez que hicimos el streaming que ni siquiera fue con público pero ya había unas ganas de tocar y cuando empezamos a tocar con público fue increíble o sea bueno tenemos sí yo lo personal sí lo extraño muchísimo lo que sí siento como decía Violeta que pues sí o sea como viene ahora una crisis muy fuerte porque pues sí ha habido una precarización constante ¿no? como en México también pasa lo mismo ¿no? los espacios autogestivos pues están desaparecieron casi todos pero pues cosas que sí son más peligrosas digo bueno no sé los concertos de improvisación tampoco es que vaya bastante gente entonces se me hacen como los menos peligrosos como para la pandemia pero pues los intereses siempre están en otros lugares ¿no? o sea como que no les interesa preservar o ayudar apoyar este a los músicos y sobre todo en esta precarización ¿no? donde neta sí sí ha habido como una crisis como bastante fuerte ¿no? entonces yo creo que ahora sí toca ver la parte como de la comunidad real para hacer que todo siga funcionando ¿no? desde los lugares que queremos estar ¿no? sí 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 o armar redes más potentes más como no sé entender como el funcionamiento más como es sindicato no sé es raro usar esa palabra pero como que haya un apoyo como ante el abandono como bueno estamos un montón todos en la misma situación ya quiero armar un sindicato sí sindicato de impulsores impulsoras líderes de Latinoamérica unido primero la banda que escribí para para este grupo dale bueno Luis andamos buscando un líder para el sindicato Luis publica el disco y ensayamos por Zoom pero este ahora que han hablado de o sea Camilo se ha referido al hecho de que bueno este es difícil ha cambiado la el enfoque la idea de tocar ¿no? por la pandemia pero es también porque hay una limitación tecnológica ¿no? pero me pongo a pensar que eventualmente se resuelva digamos el problema de la creencia de la transmisión de la información digamos sea posible hacer una improvisación a distancia perfecta o digamos perfectamente sincronizada ¿no? digamos que funcione eso resolvería un poco o sea no no uno resolvería del todo pero digamos plantearía otro escenario quizás ¿no? Pucha quizás ¿no? pero pero pues o sea también ¿dónde escuchas esa música? o sea es muy diferente si escuchas esa música en tu casa que en un concierto aunque también claro es muy puede ser muy similar ¿no? también quizás sean ese tipo de cosas las que sucedan con más normalidad en los próximos años quizás o sea no sé pues hay mil maneras de crear música o de pensar en sonido y si ahorita hablando de este ensamble nos ponemos a a imaginar cosas o sea se pueden hacer cosas a distancia ¿no? pero igual supongo que o sea estás de acuerdo con que eso no es una situación de música en vivo barra concierto como dos personas sonando a la vez bueno pero sí o sea totalmente sí también puede empezar a pasar el tema para mí el problema de eso es como la escucha diferida de como tocar improvisar o hacer colaboraciones con gente que no está en el mismo espacio físico que ya hay otra escucha ya de base como que ya no tiene el sentido ya no entonces si es más fácil componer y grabar y hacer con este canal o producir y armar cosas más producidas más electrónico quizás claro o algo o sea claro yo estoy de acuerdo con que improvisación improvisación casi que solo tiene sentido si estás en el mismo lugar sí bueno nosotros yo seguro les pasó intentar con esto de la pandemia hacer grupos y colaborar también está bueno como que yo empecé a hacer discos o grabar y colaborar con improvisadores de otros países que si no hubiese pasado lo de la pandemia no hubiese pasado a menos que nos veíamos en tal lugar y como normalizó esto de la distancia y de lo virtual fue como bueno aprovechemos y hagamos un disco un video pero también es un formato que se agota a mí ponerle ya se me agotó claro se agota pero también son como dos instancias de la música que venían siendo complementarias antes de la pandemia o sea tú no sé pues trabajabas en una música trabajabas en un disco un producto lo publicabas de alguna manera material o sea física o no siempre era virtual y lo virtual ya venía haciendo que que la gente que los conciertos existan también bueno pero estaban los conciertos o sea había otra pero estaban los conciertos una cosa como que complementaba la otra y ahora pues la música en vivo no es en vivo y está suprimida vos Luis ¿qué pensás de toda esta situación? como desde Bu Records pues bueno yo parte esencial de mi día a día era definitivamente ir a conciertos y organizar conciertos y obviamente la o sea obviamente es irreemplazable ¿no? este como que simplemente no no se no es un reemplazo simplemente es como que no existe ¿no? y lo que hacemos es otra cosa online y esa experiencia de salir de tu casa porque la idea era salir de tu casa a buscar ese otro lugar donde te encontrás con gente con la que compartes cosas y y es como que compartes una aventura ¿no? y esa sensación de compartir una aventura ya no ya uno no la está viviendo ¿no? al menos no para lo que se refiere a los conciertos pero creo que creo que bueno también este hay que sacarle el jugo al creo que es un buen momento para empezar a investigar y explorar digamos estas condiciones que que sí que sí son posibles de de trabajar al cien por ciento por así decirlo ¿no? como como los discos por ejemplo ¿no? como la grabación yo tengo la sensación de que en el mundo de las grabaciones en sí de la producción discográfica o o del hecho de grabar música solo este creo que quizás sin pensarlo tanto tengo la sensación de que van a ocurrir algunas transformaciones ¿no? o sea siento que es lo único en lo que actualmente uno puede seguir explorando sin sin que haya nada que lo impida ¿no? salvo la limitación quizás de ir a algún estudio o otro pero finalmente puedes lograr asentarte los materiales para poder hacer una grabación y mezclarlo y darle un tiempo a eso para tal vez este buscar cosas nuevas ¿no? es un o sea siempre he pensado un poco como el momento en el que este los Beatles dejaron de tocar y empezaron a hacer esos discos súper experimentales como el revólver y el álbum blanco que son discos producto de una banda que ya no toca en vivo ¿no? que se concentra en el estudio y esto hace que empiecen a salir cosas nuevas y no sé si estemos pasando por ese momento aún no es que haya escuchado discos que yo diga wow esta es una una innovación que ha empujado la pandemia pero pero quisiera creer o imaginar que ese puede ser un camino ¿no? porque porque también creo que faltaba un poco ese empuje para empezar a hacer avanzar algo que yo creo que alguna forma toda esta generación del y de la gente que hace trap que han revolucionado las formas de hacer las cosas la música de hacerla muy simple usar samples que se bajan de internet y o sea o sea siento que ahí hay mucha innovación ¿no? este más allá de que resulte o no este muy vanguardista transgresor pero de que es innovador y que es una cosa acorde con ciertas condiciones de los tiempos y de la tecnología de los tiempos es sin duda algo innegable ¿no? entonces yo creo que creo que quizás es tiempo para la música experimental para que empiece a ahondar por ese terreno ¿no? y hagan su su revolution number nine ¿no? a ver si o sea no sé es lo que yo me imagino ¿no? pero quién sabe quizás no ocurra ¿no? pero tengo la sensación de que tendría que ¿no? o sea como que las condiciones lo están generando me parece sí pues o sea de repente por ahí va más que por esta cosa de improvisación en tiempo real con tecnología más avanzada y esa idea en verdad yo creo sí pues ¿cómo será? pero bueno ya bueno para terminar ya hablemos de ese sindicato pero quizás un poco lo decía un poco para ya finalizar la conversación quizás cada uno pudiese contarnos más bien justamente cuál es su futuro inmediato ¿no? qué están haciendo qué qué piensan compartir pronto ¿no? en qué están ¿no? en parte ya me voy en el caso mío Luis bueno igual he trabajado harto con danza y teatro ahora estoy de lanzar una obra de teatro la cual obviamente hago la sonorización de algunos aspectos que la vamos a compartir la próxima semana también como decís tú trabajando mucho solo desde casa grabando hace menos que un mes saqué un trabajo de contrabajo procesado y con procesamientos por Rata Sorda también estoy trabajando en paralelo en el disco de Jonx el dúo que tengo con Nicola Lutz que es un trabajo que vamos a sacar por Burrécord efectivamente para el segundo semestre y el disco de Colón también me he centrado en producir estudiar también mucho más y grabarme también harto en casa y experimentar desde la grabación porque claro a mí me gusta el contrabajo la preparación pero de repente también como ir trabajando desde otra forma el sonido del contrabajo como que también me he metido harto en los procesos y en trabajos estéticos que quizás no me había dado el tiempo de hacer porque a mí me gusta mucho lo acústico me gusta mucho el noise acústico entonces claro como que me he metido en otro mundo pero y eso lo he llevado a cabo con esos trabajos también con Cola de Zorro estamos ahí trabajando en el cuarto disco pero claro lento y al igual que en todos los países hermanos que estamos acá tenemos nulo apoyo o sea muy poco apoyo del ministerio aparte Chile también está pasando por un momento político súper importante que viene en el 2019 ¿no cierto? así que eso bueno también con alguna de mis compañeras acá también trabajo en la gestión cultural entonces estoy trabajando en un espacio que es un museo y ahí también va a haber una sala y ahí estoy proyectando harto una vuelta pronto ojalá pero eso eso seguir trabajando creando grabando estudiando lo que uno siempre ha hecho pero ahora como tenés más tiempo en casa bueno sigo yo estoy bueno estoy acá en Suecia en Estocolmo ahora y además vine acá a cursar un máster en música contemporánea pero además estoy por sacar a mitad de año un disco que fue de un concierto que hicimos en vivo un cuarteto con Viole y con Paula Giacroni y Bárbara Tovander ya me acorde el río de la memoria sobre la tierra que arrastra trazos dejando rastros en una huella que hoy es número un poquito largo el título pero bueno va a salir a mitad de año y también grabé un disco sola que va a salir por un sello de Escocia que se llama Sound Halls y estoy preparando un concierto electroacústico para el 22 de mayo que va a ser a la tarde de acá así que a la madrugada de otros lados o muy temprano y también grabando escribiendo haciendo cosas tenemos el disco con el de venir que va a salir también a mitad de año el segundo disco de Burka que también va a salir en la segunda mitad del año no sé cuándo todavía y más discos por ahí y cosas cositas pero bien ahí también tratando de meterle a hacer cosas seguir compartiendo seguir colaborando también muchas cosas a distancia y bueno eso bueno yo tengo un par de planes tenemos con TBL una agenda así de lanzamientos todo el año estamos por también haciendo con ciclo con ruido el streaming fest que también lo estamos haciendo por Experimental Sound Studio de Chicago una vez por mes eso todo el año va a suceder después tenemos vamos a grabar unas performances en vivo con colaboración con una productora que se llama Nave Anima que son unas performances curadas por TBL y Nave Anima así que TBL tiene mucha actividad y yo estoy por lanzar un montón de discos también en algunos momentos un disco de Chelo Solo que va a salir por Relative Pitch no si no sé qué más muchas cosas estoy haciendo más unas obras trabajando más con el cuerpo y con estudiando también procesamientos cosas más electrónicas saliendo de lo acústico que es lo que siempre hice también estudiando me voy a hacer un máster a Europa pronto capaz que me enteré hace poco así que nada muy ganas y ver hacer nuevos caminos tengo una residencia en España en julio ver si voy a poder viajar espero hay un cronograma que capaz se cae como el año pasado pero por ahora viene va a suceder vamos a ver y esperando que Camilo me invite a México me darme una gira y que vamos a visitar y capo de improvisadores bueno eso bueno yo igual estoy armando ahora como un disco que es como un proyecto también que incluye como más video es como audiovisual y estoy tomando como aspectos más narrativos con el sonido y también pues voy a sacar un disco con una amiga que se llama Mave a finales como de noviembre bueno Violeta invitada acá te armamos la gira bueno todos invitados cuando quieran venir a México aquí los esperamos con mucho mezcal y armamos lo que se pueda siéntense bienvenidos acá y bueno pues lo mismo también tenemos pensado digo que todavía no nos hemos juntado Camilo y yo grabar algo un poco más tocar porque desde el 2017 no tocamos y pues justo cosas más así como juntarnos con amigas que quieran juntarse a tocar aunque seamos grupos pequeños y pues seguir haciéndolo sí total bueno yo de discos tengo un par de cosas que me gustan bastante para este año uno es el tercer disco de Cotina Primavera que va a salir por Google Records no sé cuándo no sé si este año en realidad pero va a salir pronto y estoy grabando un disco solo o bueno estoy haciendo temas de flauta procesada postproducida que tengo la idea de que sean varios como de una duración entre 8 y 10 minutos voy unos cuantos voy dos y hemos grabado un disco el segundo disco con TT Leía y Francisco Aya en Lima tenemos un grupo que se llama Flor y eso también debe salir este año y bueno me mudé acá a México hace 4 meses y también mi plan es juntarme con Concepción y con más gente aquí que que quiera hacer cosas desde desde cero ¿no? esto es como el renacer así que pueden venir al renacer aquí en Ciudad de México porque no no sé pues sí está está incierta la cosa ha sido como súper loco la decisión de mudarte de otro lugar en pandemia pero bueno también o sea muy feliz en verdad es una cosa maravillosa poder moverse aún a pesar de todo esto bueno muchas gracias a todos por el tiempo este y las las ideas el intercambio este siempre fue un placer conversar y bueno espero que nos encontremos pronto este y que sigan habiendo lugares para tener este intercambio ¿no? si no va a ser con sonidos en vivo al menos podrás ser mediante ideas y podamos pensar cosas ¿no? este para para no sé que esto siga activo ¿no? creo que es un gran momento en realidad o sea la pandemia ha agarrado a esta escena en un gran momento ¿no? y bueno creo que ese gran momento va a seguir una vez que pase esta pandemia que no sé no sabemos cuándo pero pero esperemos que pronto sí ser conscientes de la escena enorme que hay de improvisadores y músicos experimentales y poder sí no mirar así y no ponernos individuales sino colectivos creo que es clave gracias Luis por invitarnos gracias por la invitación gracias nos vemos mucho gusto que lindo Carlos Quebrada que Carlitos te echamos de menos ha sido un día difícil para Colombia así que lo puedo entender pero ya habrá tiempo para conversar con Carlos abrazo a todos un abrazo muchas gracias 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 Gracias.